Para el triatleta Crisanto Grajales, el 2017 comienza con muchos retos por cumplir. Seguimos con la prioridad de la serie mundial. Llevamos, como comentamos hace rato, llevamos dos años seguidos terminando en séptimo lugar del ranking mundial. Lo queremos bajar, sabemos que lo podemos bajar. Vamos a estar muy enfocados en eso, vamos a hacer la mayoría de las series del mundo. Alrededor son 8 o 9 carreras al año. Pero este año vamos a meter más carreras de medio Ironman. Vamos a meter tres carreras al año. Una va a ser a finales de enero en Sudáfrica, la otra va a ser a mediados en Australia y la otra la queremos hacer aquí en México, la de Cozumel. El atleta de alto rendimiento dijo que el triatlón en México está creciendo y eso es muy bueno. Al tiempo que recordó que para él, 2016 fue fundamental para su carrera. En lo personal tengo, me siento más fuerte, tengo muchas ganas de hacer este ciclo olímpico. Entonces bueno, eso es bastante bueno. Esperemos que vamos a seguirnos cuidando para que las lesiones igual, tratar de evitar las lesiones como hasta lo hemos hecho hasta ahora. Y a seguir adelante, vamos a pasar por todo el proceso olímpico, desde Juegos Centroamericanos, Panamericanos y llegar a Tokio 2020 Juegos Olímpicos. Crisanto Grajales advirtió que será un año de mucho trabajo y muy difícil porque mucha gente joven y fuerte viene atrás. Asimismo, habló de lo que representa Tokio 2020. Un objetivo, un objetivo en el cual vamos a seguir luchando por el objetivo que teníamos desde los primeros Juegos Olímpicos de Londres, que es estar en el Top 8. Vamos a seguir luchando ese objetivo en Tokio y bueno, si se da bien, si no se da, vamos a seguir trabajando. ¿Será mi último ciclo olímpico? Quizás sí, quizás no. Voy a, terminando ese ciclo olímpico, vamos a ver si aún el cuerpo aguanta, si cómo se van dando las cosas y es probable que igual hacemos otro. Con información de Lorenzo Rodríguez e imágenes de Eric Gómez, Notimex.